1, 2, 3 Me prendo un gallo y no es para olvidar Una cuarenta apagada en el pantalón No conocí el miedo y listo para accionar Desde muy plebe siempre tiré 18 Yo no soy cholo pero mi kika respalda Le pido adiós por un día más que me da En una sierra 4-4 lo verás Acá la perla y el morro de la barba Y de vez en cuando bajo para el pueblo Y en la plaza la abandona Todos traen charola de patrones de la bola Y saben que le atoran Tengo mi morena bien fajada Una nueva y recortada Es de plástico, escupe plomo y margador Nunca la envidia, la dejo subir Ando tranquilo con Pipo Magis Trafico con música en todo el país Dejo eso redondo con locos de exceso poder Y de vez en cuando bajo para el pueblo Y en la plaza la abandona Todos traen charola de patrones de la bola Y saben que le atoran Para el rancho, todo está cubierto Ya me radiaron la zona Tráete a la abandona Fíjale en las morras Pa' bailar un par de horas Pa' bailar un par de horas